Adelante, Michel. Ok, buenas tardes. La presentación que vamos a hacer ahora es respecto al cálculo de cabales y presiones de aire requeridos en una celda de flotación, en un circuito de flotación. Normalmente, el tema del aire es un factor que normalmente no lo tomamos en cuenta en nuestras plantas concentradoras. Normalmente nos enfocamos a reactivos, nos enfocamos a dimensionamiento, nos enfocamos a diversos factores, pero ¿qué cosa vemos respecto al tema del aire? Nosotros consideramos que el aire es un reactivo más, es un reactivo principal. Probablemente es el reactivo más barato y de mayor disponibilidad. Pero hay un factor adicional, que es una herramienta también de control y que puede mejorar nuestra metalurgia. Hay dos conceptos. Normalmente, cómo se hacían los cálculos anteriormente, donde existía un factor que estaba dado por una constante, que estaba en función a los pies cúbicos o metros cúbicos para cada volumen de la celda. Sin embargo, el concepto moderno está enfocado al área de formación de espuma. Si bien es cierto, se estuvo comentando en la anterior presentación, de que las proyecciones del diseño de plantas van a celdas más grandes, a volúmenes más grandes, por lo que las leyes están bajando, se necesitan mayores volúmenes. Y es importante que el área de formación de espuma sea parte del dimensionamiento de celdas, del diseño de las celdas. Más adelante vamos a poder ver qué diferencias hay, por qué usar una celda con canaleta interna, con canaleta externa. Son factores que se tienen que tomar en cuenta justamente para el dimensionamiento o para el diseño. Ahora, que una celda tenga menos diámetro o más diámetro, está en función, como repito, al tema del área de formación de espuma, esto va a incidir directamente con el tema del caudal de aire. De ahí, de la importancia justamente del dimensionamiento correcto del caudal de aire a usar en las celdas de flotación. Una celda tanque, estamos hablando de una altura y de un diámetro, así de simple. Para celdas pequeñas, cuando usábamos este factor, verdaderamente no había mucho problema, porque entre celdas pequeñas no había mucha diferencia de diámetro y la relación entre área y volumen se mantenía por esta zona, relativamente por abajo. El problema sucede, problema entre comillas, cuando ya el diámetro empieza a ser más grande y esta relación de área y volumen ya empieza a dispararse. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el cálculo del caudal de aire de flotación se encuentra basado justamente por este caudal de volumen. Lo que va a suceder ya es un caudal excesivo cuando ya diseñamos para una celda de gran tamaño. El JG interviene justamente para determinar el caudal necesario para la celda de flotación. El JG, que es la velocidad superficial de aire, de flotación. El caudal de aire, el área de formación de espumas. Justamente esta área que les comentaba hace un momento, según la ley, justamente se determina esta área adecuada para cada celda. El caudal va a salir de acá, se despeja y de acá determinamos este caudal. Ahora, el JG es posible calcularlo en operación, pero acá tenemos un cuadro con lo cual inicialmente podemos estimar nuestros primeros cálculos y así poder determinar el caudal. Para flotación de gruesos, valor de 1.4 y flotación de finos, de 2. Cuando hablamos de área de formación de espuma, una parte importante que les comentaba es respecto al tema del diseño de la celda. Puede ser canaleta externa, puede ser canaleta interna, pero también se puede hacer una restricción dentro de la celda con este cono de restricción, justamente para que el área de formación de espuma sea menor y el colchón de espuma sea más alto. Ahora, lo que les comentaba respecto al área de formación de espumas y el dimensionamiento y el diseño están en función justamente de ello. Por eso es que podemos observar celdas con canaletas internas, celdas con canaletas externas, celdas con canaletas internas tipo dona y o también celdas con canaletas radiales. E inclusive las celdas también pueden ser de este tipo, que no son las comunes que van toda la pared del tanque vertical, sino que en esta parte se restringe. Justamente este diseño es para restringir el área de formación de espuma debido a la ley del mineral. Importante como base para justamente el cálculo del caudal de aire necesario para la celda es determinar el área de las celdas, el área de formación de espuma de las celdas. Y acá tenemos un pequeño cálculo de una flotación de zinc de una celda OCA 30 para una aplicación de Raffer Scabeña. De un material fino estamos considerando un JG de 2.5, el área de 6.5 y por un cálculo simple determinamos que el caudal necesario es de 9.5 metros cúbicos por minuto. Ahora, respecto al tema de la presión. Hay dos factores importantes que determinan justamente la presión necesaria para que se realice una muy buena flotación. Uno es la densidad de pulpa que se encuentra dentro de la celda y el segundo factor es la columna hidrostática que tiene que vencer justamente la burbuja para irse desde donde sale, desde el rotor, hasta la superficie. Esta es una fórmula reducida en la cual podemos determinar cuál es la presión adecuada al ingreso de la celda de flotación. Factores que determinan la densidad de pulpa y la columna hidrostática. De la misma forma, para cada tipo de selva tenemos que determinar cuál es la columna que tiene que vencer la burbuja para ir del fondo hacia la superficie. ¿Cómo se llega a determinar esta fórmula? Presión de trabajo. Acá tenemos la densidad aparente. En esta presión es la que justamente determina la densidad de pulpa. Hay una de... Es la densidad de pulpa conteniendo ya el aire en la pulpa. No es que estamos... Hay un factor de ingreso de aire de pulpa y la columna hidrostática se le descuenta la altura del colchón de espuma. Básicamente, esta fórmula es la que se... que conjuntamente con el caudal son los dos valores que se determinan para justamente determinar cuál es el caudal y presión necesario en una celda de flotación. Los controles de aire pueden ser determinados de dos formas. Controla caudal constante y controla velocidad de espuma constante. El primero, un poco, es el que normalmente se determina con una medición del caudal de aire en línea, una válvula de control y un controlador y un lazo cerrado. Es la primera opción. Y la segunda opción es control a la velocidad constante de equipos justamente para medir con un equipo denominado frontmaster que consiste en una cámara de video digital la cual mediante algoritmos de cálculos nos va a determinar cuál es la combinación ideal justamente del ingreso del caudal de aire. Justamente en este punto quiero llamar la atención respecto al tema del caudal y presión de aire respecto a este punto. normalmente es un factor que no se le toma muy en cuenta pero si nos damos cuenta que con un cálculo adecuado un cálculo en base a las plantas que normalmente tenemos mediana minería gran minería nos puede dar grandes resultados y grandes beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias ingeniero Michel Carlos.